A manera del grupo Colet Y ese es para ti con amor Hoy vengo ante ti arrepentido Hoy vengo ante ti mi amor pidiéndote perdón En un momento de angustia Y me sostendrás en ese momento Que siento que solo soy solo tú mi gran amor Solo tú, solo tú Quiero vivir solo para ti Que toda mi vida sea para ti Yo quiero adorarte y entregarte Con todo mi corazón Quiero vivir solo para ti Que toda mi vida sea para ti Yo quiero entregarte y adorarte Con todo mi corazón Contigo, podré contar Porque sé que me han perdonado Tu amor y tu amor y tu ternura Quiero adorarte y tu amor y tu amor y tu amor Yo quiero adorarte con todo mi corazón Quiero vivir solo para ti Que toda mi vida sea para ti Yo quiero entregarte y adorarte Con todo mi corazón Con todo mi vida sea para ti Que toda mi vida sea para ti Que toda mi vida sea para ti Yo quiero adorarte y adorarte Con todo mi corazón Con todo mi corazón Con todo mi corazón Yo quiero adorarte y adorarte